Hola amigos, les habla Millie Santana de Cashflow Partners y a mí me encanta ser portadora de buenas noticias. Por eso, nuestro equipo se dedica día a día a traer prosperidad y soluciones a nuestra querida comunidad hispana. Y hoy quiero compartirles sobre nuestro novedoso programa de bonos JV Program. Cashflow Partners repara su crédito totalmente gratis para que usted pueda calificar para esos financiamientos que usted necesita y merece. Usted obtiene un bono de $10,000 a $15,000, el cual usted no tiene que repagar. Usted puede utilizar su bono para lo que desee. Viaje, ahorre, pague deudas, abra un nuevo negocio, haga lo que usted desee, pero llame ahora mismo y disfrute su bono JV Program de Cashflow Partners. En Virginia, llame ahora mismo al 703-763-6573 y haga su cita. Tome las riendas de su futuro de la mano de Cashflow Partners. Llame o visítenos en cashflowpartners.com.